Con la participación de ministros del Gabinete Nacional, se realizó en la Ciudad de Buenos Aires el Encuentro Nacional de Formación Política Néstor para Siempre, organizado por las agrupaciones políticas La Cámpora y la UEMES. La política ha vuelto a enamorar a partir de decisiones que ha tomado el Gobierno Nacional a partir del 25 de mayo del 2003. Creo que Kirchner era un hombre con enormes convicciones que incitaba permanentemente a ampliar las fronteras de decisiones por parte de la dirigencia política y eso fue generando una nueva cultura, la cultura que desde la política se puede tomar decisiones en favor de las mayorías, cosa que en realidad parecía obvio en la Argentina y no lo fue durante muchos años. Muchos fueron elegidos por mayorías populares y terminaron gobernando para pequeñas minorías en representación de intereses absolutamente corporativos que nada tenían que ver con los intereses de los argentinos. Estamos viviendo un modelo que beneficia al conjunto de los argentinos y bueno, eso es lo que ha generado que la sociedad vuelva a creer, o una parte importante de la sociedad vuelva a creer en la política. Y obviamente los jóvenes son los que tienen la responsabilidad de profundizar esta transformación y los que se sienten convocados cuando se enfrentan a los grandes poderes corporativos. La valentía de Néstor Kirchner, hoy que digamos en manos de Cristina, digamos, los mismos criterios, el mismo empuje, es lo que ha conmovido a toda una generación. Yo hablo como militante, a mí me invitaron a hablar como militante político y vine a hablar como militante político a una agrupación con la que tengo una afinidad, con los chicos de la Cámpora, con los chicos de la Güemes y con los que me identifica su juventud. Yo soy un tipo ya grande, a esta altura del partido prácticamente corriéndome de la escena política y ellos están empezando a gestar toda una propuesta política que es la que va a conducir el país de acá a 10, 15 años. Y yo quiero aportar lo que tengo, así como lo hice cuando era un pibito con los que hacían las cosas grandes y uno aportaba migajas, ahora que a mí me va a tocar estar de afuera, ayudar a ellos para que puedan llegar los mejores y consolidar un proyecto político que es el que realmente transforma a la Argentina y trata por todos los medios de dar por tierra definitivamente con las iniquidades. A mí la docencia me gustó muchísimo toda la vida y si la vez que he podido y he tenido tiempo para hacerlo, lo he hecho y ojalá tenga tiempo en algún momento para volver, no lo sé si lo haría, pero a esta altura me gustaría, siempre lo aprecio desde el punto de vista de lo personal y poder hablar ante los chicos y contarles las vivencias, porque en definitiva yo no cuento ninguna verdad absoluta, cuento mis vivencias que son mi verdad relativa y a lo mejor unificada o tratando de acercarse a un pensamiento más o menos colectivo de quienes creemos en el mismo modelo de país, tratando de alentarlos a que no se dejen vencer por ninguna de las contradicciones o las propuestas o los problemas que van a surgir en el camino, que van a ser muchísimos, pero Néstor se animó a plantársele y a dar una discusión y Cristina mucho más, y esto es lo que nosotros hoy estamos viviendo, en el camino lo perdimos a Néstor, nosotros tenemos que ayudar fortísimo a una propuesta política muy grande, muy seria, muy responsable que encarna a Cristina y que es la única que le va a garantizar a la Argentina vivir en paz. Gracias por ver el video.